54 trabajadores expuestos laburando día a día, a veces sin mascarillas, en la construcción nada menos que de un skate park. Será una obra de dichas características que no pareciera ser urgente, realmente necesaria, cuando en nuestro país ya hay más de 250 mil contagiados. Yo el día jueves me dirigí hacia mi trabajo con un salvoconducto que me entregó la empresa Luz Vial, donde fue perseguido por cara de dinero y detenido, donde el salvoconducto se tramita a través de la empresa constructora de Vespucio Oriente. Salvoconducto que además tendría otra dirección, una donde sí funcionan obras de Vespucio Oriente, pero no donde se realiza la construcción de este skate park. Uno que por cierto sería para la comuna de Huatsuraba, financiado por el Ministerio de Obras Públicas. Un salvoconducto por 15 días, que de hecho la carabinera me explicó que solo se pueden hacer para 7 días y empresas esenciales, como empresas de salud, transporte, de servicio público, nosotros estamos haciendo una cancha de skate. Cuando Julio volvió a la construcción le exigió un salvoconducto a su empleador con todas las de la ley, sin embargo, en vez de una respuesta dice lo despidieron. Por eso hoy se atreve a hacer la denuncia, aún así es consciente de que con este trabajo se estaba exponiendo. Entrega mascarilla con suerte una de las semanas que también la entrega el CBO. La empresa nos hace responsable de entregar mascarilla. Contamos con una ducha química, que es como un baño químico, para todos los trabajadores que están ahí dentro. Según reportes de Carabinero, hasta la semana pasada 650.000 empresas solicitaron el permiso único colectivo. Esto para 1.520.000 empleados, cuando las cuarentenas en nuestro país abarcan 10 millones de habitantes. ¿Cuántos permisos de estos son adulterados? Es aquí, en uno de los recintos más exclusivos de Santiago, el club de golf Lomas de la Desa, donde trabajadores denuncian una alteración en sus salvoconductos colectivos. Otra denuncia que reportamos en Chilevisión hace dos semanas, donde los empleadores exigían a sus trabajadores cumplir sus funciones de jardinaría con un permiso de guardias de seguridad o de trabajadores agrícolas. Una situación que se repite y que desde este lunes tiene al gobierno en alerta. No puede ser que mañosamente yo modifique mi giro para estar haciendo algo que no corresponde. Y ese es un primer llamado a la responsabilidad de las empresas. Actividades no esenciales que se estarían realizando gracias a permisos fraudulentos y ampliación de giros de las empresas podrían ser la razón de la alta movilidad en las calles. Por eso se anunció una ampliación en la fiscalización, pero también... Dado que no fue posible que se entendiera lo que era esencial para el hogar de parte de las empresas, nos hemos visto en la obligación de establecer un catálogo exacto de qué bien es esencial. Un listado en el cual está trabajando el Ministerio de Economía que debe ser validado por autoridades sanitarias. Catálogo que, por ejemplo, podría restringir la venta de ropa online como sucedió con Fashion Park porque no sería un bien esencial. El instructivo dice claramente que se puede generar delivery de alimentos, de remedios y de bienes esenciales para el hogar. Volvemos a la construcción del skatepark en Huachuraba a buscar respuestas donde además pudimos constatar que se realizaban las funciones sin mascarillas y que también contaban con un comedor no adecuado como para que 50 personas almuercen correctamente distanciados. Don Juan Ruiz, jefe de obra. ¿Ya hay con tiempo de conversar? El caballero está enfermo del COVID. ¿Ya? Ya, y no está trabajando. Pero Don Juan, el encargado está ahí arriba, lo acabamos de la chaqueta tú. Yo trabajo con él. Don Juan. No hubo respuestas y la mayoría de sus trabajadores, por temor a perder sus empleos, no quisieron referirse al tema. Pero como no nos respondieron, fuimos a la dirección de la empresa Vespucio Oriente, que figura en el salvoconducto. Solo señalaron vía telefónica que quien debe dar las explicaciones es la subcontratista Luz Vial. Justamente para ese tipo de casos este martes se habilitó un WhatsApp especial. El objetivo, recibir denuncias anónimas de este tipo de delitos para luego fiscalizarlas.